En cierta ocasión, un hombre llegó a un pueblecito. No había nadie por las calles. Cada uno estaba en su casa. Decía las malas lenguas que no se hablaran entre ellos. Sintiendo hambre, se acercó a una puerta y llamó. Entre abriendo la puerta, se asomó una mujer y le preguntó. ¿Qué desea? Buena mujer, tengo hambre. ¿Podría darme algo de comer? Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada en casa. No se preocupe. Tengo una piedra de sopa en mi cartera. Si usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del mundo. Consigo una olla muy grande, por favor. A la mujer le picó la publicidad. Puso la olla al fuego y fue a contar el secreto de sus piedras a las vecinas. Cuando el agua rompió al vid, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua. Luego probó una cucharada con verabela de leitación y exclamó. No, 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 no. Y le pido a la comida y le pido a la comida. Si usted tiene que hacer un poco más apetitivo, usted tiene que hacer un poco más apetitivo. ¡Deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantas patatas. Yo tengo unas patatas en mi cocina. ¡Excelente! Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido más apetitoso. Otra dona de casa salió jugando y voltó con un pedazo de carne que el desconocido aceitó, educadamente. Colocó en la sopa. Cuando voltó a experimentar la sopa, colocó los óleos en blanco y jaló. Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne que el extraño, tras aceptarlo cortesmente, introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo... ¡Oh, tasty! If we could have some vegetables, it would be perfect, absolutely perfect. One of the neighbors was running onto her house and back with a basket full of onions and carrots. After put the vegetables in the pan, the stranger tasted again the soup, and with a strong voice said... ¡The salt! ¡Oh, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente perfecto. Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y zanahorias. Después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente la sopa y con tono autoritario dijo... ¡La sal! Aquí la tiene, le dijo la dueña de casa. A continuación, dio otra corte. ¡Platos para todo el mundo! La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas. Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida. Mientras el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por primera vez su comida. En medio del alboroto, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellos podían usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa sopa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!